El saludo va para toda mi gente Del fuerte Sinaloa Lo mágico está en su gente Trabajemos de la mano Con un gobierno incluyente Hay mejores resultados Que nadie se quede fuera Que venga toda la gente Niños, jóvenes, mujeres No importa el nivel social La unión hace la fuerza Queremos con todo el alma Mirar orgullosamente A el fuerte progresar Lo mágico está en su gente Gente que entrega su mano Con un gobierno incluyente Trabajemos como hermanos Juntos vamos a lograr Juntos vamos a lograr Todos nuestros objetivos Para un futuro mejor De nuestro el fuerte querido Eso Lo mágico está en su gente El fuerte Lo mágico está en su gente Viene de nuestras raíces Son nuestros antepasados Nuestro orgullo de verdad Indígenas muy queridos Guerreros muy efectivos Trabajadores activos Por el bienestar social Por el bienestar social La unión hace la fuerza Queremos con todo el bienestar Todos nuestros objetivos Para un futuro mejor De nuestro el fuerte querido Seguro Lo mágico está en su gente Vamos todos Vamos todos De la mano Trabajemos unidos Juntos vamos a lograr Todos nuestros objetivos Para un futuro mejor De nuestro el fuerte querido Juntos vamos a lograr